Música En mi noche voy a darte todo lo que siento En mi noche voy a darte, darte y llenarte por dentro Tu lobo, aliento y gran pasión y calmar mi corazón Me parece poco lo que brindo hasta el momento Con la furia de un volcán en llamas voy a darte mi calor Y ver correr la lava de mi amor y quemar tu corazón Con la ternura que me da tu alma, con las caricias que te doy el cuerpo La noche entera quiero darte todo y soñar despierto Con que daría todo lo que siento, como guardar lo que de ti recibo Si solo quiero darte y darte y darte hasta el tormento En mi noche vas a dejar que me ocupe de ti En mi noche vas a sentir el fiero instinto del varón Que no descansa hasta dar amor por estar loco por ti Esta noche quiero darte, esta noche serás mía Si siempre quise amarte y darte todo con el cariño que tengo en mi cuerpo No sé con qué edad de amor al momento esta noche Esta noche quiero darte, esta noche serás mía Ay, que ella me llenó de amor esa noche Mira, que con mi vida completa y que entera acabó Pero yo, ay, yo tengo para darle más y más Y ya tú lo verás que, así que ven a cantarte Ella me llenó de amor esa noche Ella me causó desvelo Y en ocasiones tanto contenta Se arrebataba y se alaba el pelo Ven, quiero soñarte despierto Ay, ven, para que sepas que es cierto Ay, ven, que desde que te conozco Vengo mi vida al revés, mujer Ella me llenó de amor esa noche Ella me causó desvelo Y en ocasiones tanto contenta Se arrebataba y se alaba el pelo Qué noche la de aquel año Fue tremenda locura Pero yo tengo para darte más y más Ay, ya tú lo verás Chucho, 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 chucho Y mira que la gente caminando Chucho, 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 chucho Con los muchachos de liga que eres Chucho, 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 chucho A recogerse la vana Chucho, 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 chucho Y con tremendo champolón Chucho, chucho, chucho Chucho, 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 chucho ¡Valde! Ay, mira, si yo soy el hombre que te gusta El hombre que te hace sentir feliz La vida sin mí para ti no vale nada No tiene sentido Entonces mira, no lo liegues más Si no te engañes, está bueno ya Así que tú, ven a cantarlo conmigo Y que te toque aquí y sé que vaya Yo soy lo que tú necesitas Si yo soy el hombre que te hace a ti Si me lo das, ¿por qué me lo quita? Sentir feliz, sentir feliz Yo soy lo que tú necesitas Y no me engañes, que eso tú no puedes Si me lo das, ¿por qué me lo quitas? Y eso tú no lo puedes negar, mujer Yo soy lo que tú necesitas Porque yo soy el hombre que es Si me lo das, ¿por qué me lo quitas? Porque tú me lo quitas, mira Yo soy lo que tú necesitas Y no me digas que es lo no Si me lo das, ¿por qué me lo quitas? Si yo sé que estás, que mueres Aunque tú no me adivinas Aunque tú no sabes nada Aunque tú no lo adivinas, ¿qué? Aunque tú no me adivinas Aunque tú no sabes nada Y ya que tú no lo adivinas Lo que tengo para darte a ti, mujer Aunque tú no me adivinas Aunque tú no sabes nada Y yo vuelvo y se ha vuelto esto Que para como ver Aunque tú no me adivinas Aunque tú no sabes nada Aunque tú no me adivinas Aunque tú no sabes nada Aunque tú no me adivinas Aunque tú no sabes nada Aunque tú no me adivinas Aunque tú no sabes nada Aunque tú no me adivinas Aunque tú no sabes nada